oh perdón perdón gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo tengo la emoción en este momento de contarles que nos encontramos en república dominicana bueno recordándoles que siempre que se suscriban al canal le den like y terminen de ver todos los vídeos así que ahorita empezamos con el vídeo bienvenidos a república dominicana vamos a dar una vuelta a ver que nos encontramos por acá así que quédense por favor que vean la moneda oficial de república dominicana es el peso dominicano aquí tengo un par de monedas y me vale madre porque estoy en la calle y esto yo creo que bastante pista con los billetes de los pesos dominicanos van de 50 100 200 500 mil y 2000 hasta 2000 pesos dominicanos y sus monedas son de 1 5 10 y 25 justamente allá está nuestro hotel y él en esta parte de enfrente es lo que veo hasta aquí verdad lo que se ve hasta aquí ahí al fondo se cuenta el altar de la patria esto es como de mármol o algo parecido y por esta parte exactamente aquí si ustedes ven vamos a ver si mañana venimos para poder observarlo bien aquí en república dominicana siendo de las primeras ciudades conquistadas por los españoles vamos a encontrar cualquier cantidad de fuertes y cosas muy similares a esto que estamos viendo por aquí ahí está mi amor y la gorda pero ahorita vamos a recorrer esta calle por aquí que es muy concurrida por turistas y por suerte y por bueno por bendición de dios realmente miren ahí exactamente está nuestro hotel nosotros habíamos reservado un hotel pero como a unas siete cuadras de aquí y justamente el muchacho nos dijo de vamos a cambiar a otro hotel y nos tocó ese hotel de por allá y nosotros estamos por acá hay presencia policial aquí con nosotros bueno no cuidándonos a nosotros sino que ellos vamos a ver si intentamos entrar mañana por aquí bastante interesante hay bastante tráfico por aquí y vamos a ver allá que nos encontramos veo que hay un señor ahí haciendo sus tiktok y yo a mis 34 años queriendo avergonzarme por eso y vean ese señor de ahí haciendo sus tiktok ahí no le importa nada no le importa nada no creen en nadie bueno señores vamos entrando aquí vean al señor aquí vean lo que yo les digo vean no le tiene miedo no creen en nadie vean qué divertido bueno creo que este es un lugar en el que podemos ver realmente la cultura de las personas y está la gorda ya pidiendo su fotografía de los ritmos más escuchados bueno está la parte aquí donde estamos exactamente hay muchísima hay muchísimos bares y escucha la música a ver si logran escucharla por ahí merengue se escucha bastante por este lado bachata bueno esos son ritmos universales prácticamente y el dembow que es otra cosa verdad vean en esta calle una consulta este es calle el conde ok gracias si la peatonal sí bueno es lo que es lo que yo siempre que hay ahorita le consulté al al señor aquí y este es calle el conde siendo hoy domingo verdad y a la hora que estamos hay muchos locales cerrados cerrados vean hay muchos locales cerrados pero porque es domingo pues en en todo el mundo es de la misma manera hay mucha gente aquí compartiendo a pesar de la hora hay muchos jóvenes por aquí ahora creo que ya son extranjeras de igual manera faltaría perdón hay muchos uy se cayó ese señor por ahí se cayó el señor le pegó la mamajuana la mamajuana es una bebida tradicional de aquí miren la gorda se anda fotografiando por aquí en todo en toda esta calle esta calle es bastante concurrida como les digo si usted viene a santo domingo y no viene por estos lados no vino a nada realmente siempre siempre hay cosas relevantes o lugares icónicos de los países donde usted va que si no va realmente no viene ni va ni vino a nada realmente entonces bueno por este lado hay artesanía realmente fíjense que les comento que hay muchísimos puestos bueno siendo un día de semana normal así como eso porque ahorita está todo todo cerrado vamos a ver si regresamos mañana para ver la diferencia de de cómo se miren que la gente de igual manera esa muchacha anda la cerveza y en la mano si es parte de la cultura dominicana también si aquí no le llevan miedo a nada y anda la cerveza en la mano y anda relajada si sin miedo a nada vean ahí se quiere tomar una foto la gorda dice y bueno faltaría venir mañana para ver que nos encontramos una cosa que yo he notado una cosa que he notado de la gente de república dominicana que a uno no le dice donde queda a dos personas o a tres le he consultado algo las distancias por ejemplo yo le pregunto donde está donde está tal lugar hasta un kilómetro donde está tal lugar a no está a dos kilómetros entonces no ellos no utilizan cuadras con nosotros en bueno en honduras de uno a tres cuadras a tal lado y así sucesivamente ese es otro detalle que notaba ello bueno entre la calle verdad que se siente calor si se siente calor bueno entre las calles perdón entre la calle esta que es la peatonal que de ese lado hacia este lado existen las calles donde también pasan vehículos entre entre esta calle entonces hay que tener un poquito de precaución aquí entre ellos bueno gente acabo de inventarme algo ahorita porque no me gusta que mi cara a veces me miraba así pero ya lo solucioné no se me había ocurrido en los otros vídeos tampoco pero aquí vamos ahorita aquí vamos nombre aquí la gente es súper alegre y súper activa cada carro que pasa por estos lados si no es el 80 el 90 por ciento pasan con la música merengue dembow bueno los géneros de aquí de la de la capital de santo domingo si otra cosita la gente de aquí de esta parte o de república dominicana siempre que está en el extranjero no dicen voy para república dominicana dicen por lo general ellos dicen voy para santo domingo voy para la capital y la capital es de república dominicana es santo domingo entonces la gente dice santo domingo en su lógica es uno de los lugares más con más población verdad aquí en santo domingo hay tienditas como estas por ejemplo de souvenirs y cosas así eso pueden encontrar aquí por lo menos esta área peatonal en la calle el conde teníamos mucho anhelo de venir por acá vean aquí esta muchachita se parece a carinita amor conoce a carinita usted bueno se parece a carinita aunque llevarme una gorra de esa yo me imagino que todos los equipos nacionales de béisbol por aquí porque es el deporte más jugado el béisbol es el deporte más jugado y de igual manera ustedes saben de que los dominicanos son muy buenos en el béisbol y es su deporte favorito lo que le da de verdad se enorgullece en se enorgullece bastante otro deporte que me comentó el taxista con el que veníamos es el béisbol pero no como liga sino que como el baloncesto si es más que lo mismo sólo que en español entonces es otro deporte que ellos juegan pero no como liga profesional sino que más que todo como hobby pero lo profesional profesional si es el béisbol con mi esposa cuando veníamos por con él en el avión desde arriba divisamos cualquier cantidad de campos de béisbol no me van a creer cualquier cantidad de campos de béisbol ahí de igual manera vimos lo orgullosos que están de su deporte como el béisbol como que ahí son buenos los licuados más está muy lleno acá ahora aquí bueno y eso como les digo es un día domingo y ahorita creo que tenemos las 7 si las 7 de la tarde ya bueno en comparación a nuestro continente el uso horario es una hora adelantada de honduras es una hora adelantada ese es el horario bueno como ven hay muchísima gente vamos a hacer una toma hacia enfrente bueno gente quiero ver si voy a si puedo tener la oportunidad de probar barrapayán que si podríamos decir que es una franquicia de la cual está orgulloso los dominicanos bueno no sé qué tanto déjenme si alguien de rebueno dominicano me está viendo pues déjenme el comentario si realmente es así porque he escuchado mucho sobre barrapayán si me gustaría de verdad ver esta calle abarrotada porque vean hay unos puestos están cerrados cerrados bueno desde allá de la esquina ven hasta como por aquí todo esto está cerrado por aquí yo me voy a acercar por aquí la verdad o son como dice reina como papas miren qué bonito está este restaurante bastante tropical que se ve se ve bien bien bonito vean dacha quiere fotos por todos lados otra cosa bastante común bueno en esta parte en esta calle son las pinturas vean los cuadros esto bastante bastante común encontrarse con estas cosas con retratos y todas esas cosas aquí alquilan monociclos triciclos verá los carritos eso para los niños a esta es una calle también abierta para carros ver lo que les digo todo aquí hasta por allá aquí pensé que ya íbamos a terminar cuando he visto este montón de láminas la verdad aquí en esta parte no sé si es un mercado algún edificio pero está remodelando por ahí me encanta esta calle de verdad y es bastante larga sinceramente pensé que hasta aquí íbamos a llegar a donde iniciaba esta remodelación que están haciendo pero si ustedes ven allá al fondo todavía hay un montón de luces incluso creo que esta es la parte más bonita porque veo que las luces están buenas todas todas hasta allá al fondo hay un restaurante de comida rápida aquí ya vimos Burger King y otras cosas wow miren una infinidad de cuadros que hay por aquí el arte es parte de la cultura también de esta gente ya lo estoy notando vean que bonito bueno les soy sincero no esperaba encontrarme esta calle hoy o hacer el recorrido hoy por esta calle pero como les digo es súper súper famoso aquí en Santo Domingo vean esa moto que va ahí mira aquí les encantan las motocicletas a los dominicanos le dicen motora o motor algo por ahí algo por ahí como les digo aquí estaba como que hay más ambiente verdad mire ve aquí le venden hasta la güira aquí se la venden miren que tan amantes del merengue y de la verdad que la venden en la calle en la calle en mi país no lo encontramos así lo encontramos en casas de música o algo parecido pero no lo veo no así como algo tan común aquí tenemos a MJ vean a MJ Michael Jackson eso hay bastante movimiento de personas lo bueno es que no sé si será así todos los días pero como hoy es un domingo como que toda la gente dice vamos a salir en la tardecita pero si hay bastantes personas aquí que bonito un ambiente familiar bastantes puestos tiendas comida de todo se ve aquí la verdad y gorda gorda vos que te parece me gustan las fotos te gustan las fotos la gorda se anda tomando fotos en todos lados sí pero te gusta aquí el lugar donde está el montón de gente que está por aquí sí me gusta aquí en esta parte hay que tener cuidado porque vean aquí hay cruce de carro la calle es bien derecha es bien derecha todo desde que venimos desde atrás hasta que enfrente es bastante largo y bastante grande está muy bonito para venir a caminar y entretenerse también hay artistas aquí ahí están cantando también está muy muy bonito aquí bueno espero les vaya gustando el vídeo hoy porque lo que quiero mostrarles yo es esto esto en sí de República Dominicana su gente su cultura y no hay nada mejor como les había dicho en el vídeo anterior que encontrarlos aquí en las capitales en los parques en estos lugares así mire la gente como se entretiene de repente veo mucha gente que va con con esas patinetas eléctricas imagino que es normal para ellos alquilarla y irse a dar una vueltecita bastante común también las tiendas estas de artesanía paseo artesanal me imagino que hay varios puestos por ahí he visto mucho las heladerías y licuados o cosas así es bastante concurrido bastante concurrido más atrás habíamos encontrado algo y era un licuado y es bastante concurrido son las 7 de la noche pero se siente bastante calor nosotros venimos de San Pedro Sula que en San Pedro Sula o sea 40 grados 8 por ahí pero ahorita aquí aún que es de noche se siente bastante calor lo que hay bastante oh vean este carrito que es cool cigarrillos lo que venden aquí tabacos oh perdón perdón no disculpa disculpa perdón bueno ya se molestó alguien por ahí bueno pero en fin lo que le comentaba a lo del calor estábamos hablando aquí hay bastante vapor y de repente eso es lo que provoca así como una sofocación verdad así es como se siente más que todo quizás es por el mar también las islas por lo general se siente así verdad recuerdo que cuando fuimos a Roatán así así es como se sentía realmente y si caminamos creo que hasta esta orientación de la calle podemos encontrar el mar el mar y por eso se siente así un poquito de calor y un poquito bueno señores al final al final de toda la calle el conde encontramos aquí el parque Colón también muy famoso por aquí muy lleno de restaurantes con terraza si usted quiere comer o algo bueno yo en lo personal nunca he visto tanta gente a las 7 de la noche en un parque nunca lo he visto y pues aquí está hay muchísima gente ahorita qué bonito a lo que se dedica toda la gente bueno aquí está Colón vamos a regresar mañana para verlo a dar una vuelta por aquí ahí está Colón la estatua de Colón porque estamos en el parque Colón ahorita sólo quería venir a dar una vueltecita por acá y me está encantando pero por lo demás está súper súper bonito y